...la atención del mundo entero... ...se centra sobre el edificio de la madrileña Calle de Zurbanos... ...donde ha nacido y habita... ...la española que va a ser reina de los velos. Ya vuelvo yo a esta casa... ...donde yo en el año 1960... ...entré... ...mientras se estaba produciendo la noticia del siglo... ...una española Fabiola de Mora y Aragón... ...se convierte en reina de los belgas. El anuncio del compromiso matrimonial... ...hecho por la corte belga... ...suscitó el interés del mundo entero... ...y en el palacio de la calle de Zurbanos... ...se comenzó a recibir una abrumadora correspondencia. A Fabiola la conocí hace ya 60 años... ...los que hemos conocido a Fabiola... ...siempre la teníamos como esa gran persona... ...buena, solitaria, dispuesta siempre a ayudar a los demás. Fabiola sale a la terraza y la emoción del público crece... ...mientras ella saluda sonriente... ...para agradecer esta acogida de auténtico fervor popular. La primera noticia que tuve de la reina Fabiola... ...fue su boda cuando yo tenía 8 años... ...y aquello fue un acontecimiento en toda España. Es el 15 de diciembre de 1960... ...fecha solemne en la historia de Bélgica... ...en el salón del trono del Palacio Real de Bruselas... ...va a celebrarse el matrimonio civil del rey Valduino I... ...con doña Fabiola de Mora y Aragón. Recuerdo que mi madre y la sabía de mi madre y todo el mundo... ...por el acontecimiento, no del día... ...sino el acontecimiento prácticamente del año. Axel, Marie, Gustave, Reyes de Belgique. España ingresó en la Sociedad Europea de Radiodifusión... ...que es la Eurovisión, para poder transmitir la boda. El rey y la dama española... ...que es desde ahora la reina de los belgas ante la ley... ...han firmado al pie de las actas oficiales... ...la ceremonia civil llega a su fin. Que luego además nos benefició... ...porque pudimos ir en el 61 a Eurovisión... ...con Cochita Bautista y Estando Contigo. Estando Contigo, Contigo, Contigo... ...de pronto me siento feliz... ...y cuando te miro, te miro, te miro... ...me olvido del mundo y de mí. Cuando estaban todos los televisores... ...de todas las tiendas de radio y televisión... ...que la gente quería ver... ...la moda que se les había visto en directo. ...con Cochita Bautista y Estando Contigo... ...me siento feliz... ...y muy poca gente, lógicamente, en España... ...tenía televisión, porque eso era una cosa de ricos. ...cuando la tarde termina... ...y todo se empieza a nublar... ...mi camino se ilumina, mi camino se ilumina... ...si me vuelves a mirar... ...mucha gente que se quedaba en los escaparates... ...viendo la retransmisión... ...porque fue un acontecimiento importantísimo. Estando Contigo, Contigo, Contigo... ...de pronto me siento feliz... ...yo calculo que si Madrid haría antes de dos millones... ...porque días antes había sido... ...ya Madrid... ...bimillonaria... ...luego un millón... ...de personas estaban viendo... ...la boda. La boda de la reina Fabiola... ...sale en una película... ...la película de Marisol. Estábamos hablando de la boda de Fabiola... ...y ¡pa! ...el repollo. Yo no sabía que esta fe enseñara repollos... ...en la calle de Serrano. Fíjate la importancia de la expectación creada... ...por esta boda, por la retransmisión de esta boda... ...que en aquellos 60... ...la estrella televisiva de nuestro país... ...del cine, era Marisol. Los españoles no pensábamos... ...que una chica española y madrileña... ...pudiera ser la reina de Bélgica. Es muy difícil... ...entender a mi tía Fabiola... ...sin mi tía Balduino... ...y entender a mi tía Balduino... ...sin mi tía Fabiola. Eran uno. Eran uno de verdad. Estaban enamorados de verdad. No son una excepción... ...pero son un ejemplo... ...de cómo hay que querer ser. Tenían... ...hay que utilizar esa palabra cursi ahora... ...que tenían complicidad... ...creo que sacaron una foto... ...del momento en que... ...así, de por la espalda, quiero recordar. Estaban los dos, literalmente, a 100 manitas. Y les veíamos siempre... ...pues en el barco... ...o fuera del barco... ...por las calles de Motril... ...pues les veíamos abrazados. Mis dos tíos eran súper cariñosos... ...entre ellos... ...también lo era... ...tengo muchísimos recuerdos... ...de verles de la mano... ...de darse un beso... ...de darse un abrazo. El jardín de Villa Astrida... ...fue testigo del verdadero amor... ...de los reyes de Bélgica... ...el lugar en el que Fabiola... ...compartía su devoción por Balduino... ...con todos sus sobrinos. Siempre en septiembre... ...era el cumpleaños de mi tío Balduino. Y entonces... ...ella siempre, desde principio de verano... ...se juntaba con una tía mía... ...que era mi tía Marima. Mi madre era la guionista... ...la que hacía todos los disfraces y demás... ...con papel pinocho y rapadora. Y organizaban, desde inicio... ...una función de teatro... ...que nosotros le representábamos a un tío... ...como regalo de cumpleaños. Uno de los años, en Motril... ...un año que... ...es verdad que... ...la función fue... ...la historia de amor... ...de mi tía Fabiola y mi tío Balduino. Cada uno teníamos como un papel... ...y me tocó a mí... ...representar al tío Balduino. Acá está, todo listo para partir. Pues vamos a España. Vámonos, para el de Peix. Y a mí me tocó hacer de la tía Fabiola. ¿Tienes novio, tía? No, es de un amigo. ¿Cómo se llama? Luis. Nosotras hacíamos de princesas... ...teníamos que aparecer como delante del rey... ...y nos decía todas que no... ...y que él se iba a España... ...a buscar... ...a buscar novio. La casada de Áscar a Áscar. Mi madre la iba narrando, además, como en verso. Aquí se acaba la historia... ...de un gran rey, muy bueno y justo... ...y de la reina Fabiola, española. ¡Ay, qué gusto! Tú oías las carcajadas, cuando tú estabas actuando... ...y oías las carcajadas de fondo de mi tío Balduino... ...y las carcajadas de mi tía Fabiola... ...viendo un poco las cosas que representábamos. Se ha casado con Fabiola, la que él había elegido. La pregunta de que cómo se conocieron Balduino y Fabiola... ...la verdad que es una pregunta que ha traído cola... ...porque de hecho nosotros ni siquiera lo sabíamos... ...hasta que murió mi tío. Balduino, el melancólico rey del palacio de la Eken... ...y Fabiola de Mora y Aragón son novios. Hay dos versiones bastante contradictorias... ...de cómo se conocieron o cómo sirvió el romance... ...entre Balduino y Fabiola. El conde Barcelona lo que quería era que la infanta Pilar... ...pues se casara con el rey Balduino... ...y convertirse en reina con suerte. Parece ser que hay un acontecimiento social... ...un baile que da la reina Victoria Eugenia en Los Ángeles... ...y Don Juan quiere casar a su hija Pilar con el rey soltero belga. Total que parece ser que eligen a Fabiola para que la acompañe. Pilar de Borbón yo creo que nunca podría haber sido la reina de las belgas. Cuando llegan, como en el baile está Balduino... ...pues resulta que a Balduino le parece demasiado... ...que tiene demasiado carácter. No le gusta la infanta Pilar porque la ve demasiado borbona... ...demasiado explosiva para lo que él le gusta. Y sí se fija en Fabiola que es mucho más recatada... ...y bueno, mucho más de su estilo. Pero un día de septiembre Madrid y el mundo entero... ...se conmueven con la inesperada noticia mantenida en secreto. Esa es una versión. Hay otra versión muchísimo más, digamos, oscura. Fue una verdadera investigación el hallazgo de Fabiola. Una investigación por todo lo alto... ...en la que intervenieron obispos y cardenales, por supuesto. Su matrimonio era una cuestión personal... ...pero una cuestión de Estado también. El soltero de oro era el rey de Mésica. En su vivencia de fe pensó en dejarlo un poco en manos de la providencia... ...y a eso se lo trasladó al cardenal Suenens... ...quien puso al rey en contacto con Verónica O'Brien... ...que era una persona maravillosa irlandesa... ...y un poco le encomendó el buscarle una novia tal cual. Tenía mucha devoción a Santa Teresa de Ávila... ...y entonces se fueron a España a buscarle una novia. El espíritu piadoso de Fabiola de Mora... ...y el ejercicio constante de la caridad en favor de los necesitados... ...son motivos suficientes para abrir espontáneamente... ...el corazón de los españoles. Contactaron a través de una directora de un colegio de chicas. Ella estudió en el colegio de la Asunción... ...como mi madre, mi abuela y yo. Fabiola fue una persona verdaderamente extraordinaria. Nos contactaron con mi tía Fabiola, pero más que nada... ...para que fuera ella quien les introdujera un poco en la sociedad... ...y ver quién podría tener sentido, quién no... ...porque de hecho mi tía era dos años mayor que él... ...con lo cual en el momento eso no tenía mucho sentido. Era una mujer mayor para ser una novia. Durante los años 60 en el franquismo... ...una mujer con 32 años se quedaba para vestir santos seguro. Con extraordinaria gentileza y amabilidad... ...la prometida del rey balduino... ...a una y otra vez en el jardín del palacio de Casarriera. Verónica O'Brien cuando vio a mi tía Fabiola por primera vez... ...ella misma dijo, es que es esta persona. Yo le definiría a la reina Fabiola de la siguiente manera... ...la reina española que amaron los belgas. Nunca en su vida dejó de ser reina... ...de ser fiel al país al que ella representaba... ...como quiso mi tía Fabiola, como quiso a los belgas. Que preparado para esta solemnidad, que permite ver a la real pareja... ...va a suscitar a su paso el entusiasmo contenido de la muchedumbre... ...que espera desde el alba sin temor a la inclemencia del tiempo. En esa época las reinas se vestían... ...a través de los talleres de costura que había en los palacios. Fue la primera reina que eligió a un diseñador... ...a un diseñador internacional reconocido... ...para vestirse en su boda. ¿Quién podía hacerlo? Primero, el más importante modisto que había en aquella época... ...valenciana. El vestido se idea todo... ...en esas conversaciones de Guetaria, o sea, en San Sebastián... ...pero es un vestido que se confecciona en Madrid... ...y además se confecciona cerca de este palacio... ...de este palacio de Zurbán. Después de saludar a la muchedumbre con un cariñoso gesto... ...Javiola del brazo del rey se dispone a ascender hasta el templo. Ella rechazó cuatro vestidos. En el crucero, adornado con claveles enviados de España... ...va a celebrarse la ceremonia religiosa. No habrá un vestido... ...en todas las reinas de las monarquías europeas... ...más de reina. Era un vestido en dos piezas pero cosido enteros... ...era al final una única pieza vestido y capa... ...o sea, cuerpo, falda fruncida... ...una capa que sale como si fuera una estola... ...y que es la cola del vestido... ...y visón blanco, o sea... ...no puede haber un vestido más de reina. Todos los países se han congregado al pie del altar... ...donde el rey de los belgas ha unido su destino... ...al de una joven aristócrata española. Ella tenía un cuello muy largo y le había puesto ese... ...era una piel blanca y luego tenía como una diadema... ...lo recuerdo, bueno, una cola espectacular. Treinta metros de seda. Era elegante, elegante... ...y no porque vichiese de Valenciaga, que vestía Valenciaga... ...sino porque era la señora elegante. Momento de gran emoción... ...el cardenal primado procede a la imposición de la estola... ...y va a recoger el sí sacramental. Se sigue hablando del vestido de Fabiola de Belgía... ...porque es un vestido completamente atemporal. Fue un matrimonio feliz, totalmente feliz. Intentaron, pero no podían tener hijos. No podía tener un heredero como creo que hubiera sido su deseo... ...y el de el alduino. Siempre mi tía Fabiola, pues con un bebé en los brazos... ...con ese instinto maternal que ella tenía, ¿no? Adoraba a los niños, ¿no? Y tenía un don muy especial con ellos. La Residencia Sanitaria de la Seguridad Social... ...La Paz de Madrid espera a las reinas de Bélgica y España. Las ilustres damas visitan el departamento de maternidad. La reina Fabiola tuvo cinco abortos. Tuvo embarazos extrauterinos y demás. Ella acudió, en su segundo aborto, acudió a un ginecólogo suizo... ...muy prestigioso y le dijo... ...señora, tiene usted un defecto en su sistema reproductivo... ...y eso hace que solamente el 10% de sus embarazos... ...puedan llegar a término y solo el 5% de los fetos... ...puedan llegar a sobrevivir. Siempre decía, ¿no? Como que Dios les había dado millones de sobrinos. Involucraba muchísimo en juegos, en contarnos cuentos. Espejo llevando la antorcha olímpica y se la entrega el último relevo. ¡Estrega un aplauso! Fabiola era tan romántica que incluso escribió sus cuentos para niños. Bueno, este es el libro que escribió mi tía Fabiola de 12 cuentos. Nunca además los contaba igual. Siempre les daba una vuelta, los contaba a diferentes. Era en eso muy creativa y muy divertida. El hecho de que ella no tuvo hijos fue fundamental en su vida... ...porque ella supo asumirlo como un designio de Dios... ...y supo darle la vuelta. La verdad que la última etapa... ...de hecho mi madre y las tías y mis tías estaban ya haciendo turnos... ...y se quedaban en Bruselas tiempos largos para que estuviera siempre acompañada. Fue precioso el funeral, fue una maravilla, súper emotivo. Se cantó la salve rociera como se vio luego en televisión... ...con mi tía Blanca tocando las castañuelas. Bueno, este es el funeral de mi tía Fabiola... ...que sale mi madre aquí tocando las castañuelas... ...con el coro rociero. Le pedí a mi madre que toque las castañuelas en su funeral... ...así que lo puedo organizar con la reina Matilde... ...y bueno, pues darle ese homenaje... ...que para todos fue súper emocionante. Así que nos despedimos de ella con un ole. Y luego pusieron el féretro en el suelo porque mi tía quiso que así fuera... ...que no estuviera elevada con ningún tipo de soporte. Hubo una parte de nosotros que sintió una alegría especial de pensar... ...del reencuentro que iba a haber de mi tía Fabiola y mi tía Valdino en el cielo. Nos han dejado un legado, nos han dejado un pozo... ...bueno, lo que nos han dejado es el listón muy alto. Unas personas muy destacables en ese aspecto humano y de valores. Nunca tuvimos la sensación de que nosotros estábamos con los reyes de Bélgica. Jamás. Yo crecí viéndoles como parte de mi familia. Y yo creo que eso nos pasó a todos los sobrinos. Y al final, ¿qué pasa? Que eso te hace verlos como personas.